Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro en Niángel con los detalles. Buenas tardes, Rodiceli, te saludo a ti y a toda la audiencia desde el Palacio de Miraflores. Se genera información importante a esta hora cuando son exactamente las 5 y 32 minutos de la tarde. Llega al Palacio de Miraflores el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien arribó el día de ayer a nuestro país tras la convocatoria hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Vemos allí en las imágenes el saludo que le da al jefe de Estado una visita oficial que se extenderá hasta el día de mañana y atendrá varios encuentros en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existente entre Venezuela y la oficina del alto comisionado. Venezuela reitera entonces su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, así como su disposición de dialogar ampliamente con el alto comisionado a los fines de seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de los venezolanos. Pese a las más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos hacia los venezolanos, las cuales no fueron suprimidas ni siquiera durante la pandemia del COVID-19. Venezuela mostró su desempeño en materia de acceso y disfrute de los derechos humanos. También exhibe una labor sostenida en la protección del mejoramiento de la calidad de vida de la población. En un primer encuentro que realizó Volker Turk en su visita a nuestro país, fue con la sociedad civil y destacaba que su visita es de solidaridad, diálogo y acción. Asimismo, indicó que todos los países necesitan y merecen un espacio cívico libre. También mencionó que es muy importante conversar con el gobierno de Venezuela, con los defensores de los derechos humanos, las oposiciones de Venezuela sobre diversos asuntos en materia de derechos humanos. En este momento, conversa con el EFE de Estado, lo acompaña también el canciller de la República, Iván Gil, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también la RIDA BOE, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Turk visitó recientemente Colombia, donde se entrevistó con el presidente Gustavo Petro, integrantes además de su gabinete y miembros de la sociedad civil. Allí conoció los pormenores de la política de paz del presidente Gustavo Petro y su compromiso de implementar plenamente el acuerdo de paz. En el contexto de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros ha ratificado la protección al pueblo de heridas causadas por las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Aseveró de igual manera este viernes que el objetivo del gobierno nacional es garantizar la salud, la educación, la vivienda y el empleo para proteger a la población venezolana del impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra nuestro país. Igualmente, el jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, reiteró su compromiso de proteger a la población venezolana de las heridas causadas por la persecución económica y financiera del gobierno de los Estados Unidos. Allí vemos entonces el saludo y el apretón de manos entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este sentido, también podemos informar que más temprano el alto comisionado se reunió con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, así como también el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, así como también miembros de la sociedad civil y con Funda Latín. Allí pudo constatar un informe que presentó esta instancia, donde reveló que alrededor de 504 casos de pacientes con enfermedades crónicas que han sido afectadas por el bloqueo económico impuestos al país por Estados Unidos. Además, lamentablemente, 52 niños y niñas con necesidades de trasplante han muerto por la confiscación de SIDGO. Reiteramos la información. En este momento se reúne el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torquín, arribó a nuestro país el día de ayer y se extenderá esta reunión, esta visita oficial en nuestro país hasta el día de mañana, esto tras la convocatoria que hiciera el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto. Adelante. Vamos a un paso de último minuto con el Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias, Jordana, por este contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores y es que culmina la visita del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torquín, arribó el día de ayer a nuestro país atendiendo la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y es que Venezuela reitera su compromiso inquebrantable con los derechos humanos así como su disposición de dialogar ampliamente con el alto comisionado a los fines de seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de los venezolanos. Recordemos que pese a más de las 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otras potencias extranjeras las cuales no fueron suprimidas ni siquiera durante la pandemia de COVID-19. Venezuela mostró su desempeño en materia de acceso y disfrute de los derechos humanos. También exhibe una labor sostenida en la protección y en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población venezolana. Culmina entonces este encuentro entre el alto comisionado de las Naciones Unidas y el presidente Nicolás Maduro Moros en este primer encuentro que realizó el día de hoy el tour con la sociedad civil destacaba que su visita es de solidaridad, de diálogo y de acción. Precisamente indicó que todos los países necesitan y merecen un espacio cívico libre. También mencionó que es muy importante conversar con el gobierno de Venezuela, con los defensores de los derechos humanos, las oposiciones de Venezuela sobre diversos asuntos en materia de derechos humanos. La despedida entonces que le realiza el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros al alto comisionado de las Naciones Unidas, que también mencionó que era muy importante conversar con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, con los defensores de los derechos humanos, con las oposiciones de nuestro país sobre diversos asuntos de materia de derechos humanos. En este sentido también podemos recordar, el presidente Nicolás Maduro Moros ha ratificado que el objetivo del gobierno nacional es garantizar la salud, la educación, la vivienda, el empleo para proteger a la población venezolana del impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra los venezolanos. Igualmente ha reiterado su compromiso entonces para proteger a la población de Venezuela de las heridas causadas por la persecución económica y financiera del gobierno estadounidense y sus aliados. Nuestro objetivo es garantizar la salud, la educación, la vivienda y proteger a la población de toda la persecución económica y financiera del gobierno de Estados Unidos. Con esta información despedimos de este contacto. Adelante.